La tarea de la semana tiene que ver con una investigación donde llegaron a la conclusión de que los hombres que trabajan en las labores domésticas tienen más sexo. ¿Lo sabías esto? Sí, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Y es que la verdad es que pocas cosas son tan eróticas como que tu pareja te ayude, ¿no? Claro, definitivamente. Así que yo creo que esa es una buena manera de... Las mujeres también se cansan y también es la monotonía de lavar los trastes, servir la comida, porque muchas trabajan, pero también tienen que estar atendiendo la casa. Entonces, esa forma en la que le ayudes o pienses en ella... Nosotras somos románticas por naturaleza. Entonces, si quieren obtener mayores beneficios, tienen que seguir siendo románticos con nosotros. Claro, y es que no nada más es la parte que te ayuden físicamente, sino te sientes cuidada, papachada. Entonces, aprovechemos esto y la tarea de ahora, más que lavar los trastes, será lavar la ropa. Vamos a la lavandería y entonces, ¿por qué no? Si entre los dos vamos a echar, como dirían comúnmente, vamos a echar lavadoras, ¿no? Pues bueno, aprovecha y ve quitando un poco la ropa y bueno, no necesitas estar vestido para hacer ese tipo de labores domésticas. Entonces, vas echando un poco la ropa, vas desvistiéndote. Y bueno, hablando de vibraciones, has puesto atención a cómo puede llegar a vibrar la lavadora. Entonces, puede ser un buen momento para que ya sabes, se sienta ella, ¿no? Y él le dé sexo oral o él se siente y ella arriba de él. Entonces, bueno, asegúrate que la lavadora también pueda con los dos, digo, ¿no? Pero finalmente, pues aprovechar tanto la vibración y todo. Y por qué no hacer que hacer desnudos puede ser algo también muy erotizante y puedes aprovechar para los roces, estarlo disfrutando, estar haciendo el quehacer y después, ahora sí, reposar ricamente en cama. Nunca antes había sido tan divertido hacer las labores domésticas y lavarse los dientes. Entonces, bueno, hoy estamos nosotros muy domésticas el día de hoy. Todas tus tareas las puedes hacer en tu casa, como te das cuenta. No necesitas ir a ningún lado, no necesitas comprar nada más, solo es disfrutar con tu pareja. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.